Cuchiao Ay 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 Algo de canción de Con la calo coloca Canción de verano 2012 De post verano De post verano Te acuerdas el video del tubo Ruiz Como coloca la calo Como coloca la calo La calo La calo calo Vamos a la playa Con la la playa Con la toalla Vamos a la playa Ay que me muero de calo Ay calo calo Vente churri Vente pa España La lengua La lengua española La sangria española Y la calo Toma calo Toma 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 Olé Coloca la calo Coloca la calo Ay calo calo Como coloca la calo Ay calo calo Ay calo calo Vente churri Vente pa España Que tenemos pa ella Y pa él Que la caja es una caña Es una caña Ten ten Loca de la cala La cala de cola Loca la cala La cola de la cala Ay calo calo A que me muero de calo Ay calo Ay calo calo Ay calo calo Vamos a la orilla Con la nombrilla Vamos a la orilla Saca la tortilla Un cuantar a la orilla Vamos a comer Eso sería Vamos Uhhh Es ok Sacó el río Dale 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 play No me